¡Suscríbete! 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 ¿Nunca escuchaste la farolera, Gascolo? No. Ay, es re fácil. Ay, sí, le hablás una pavada. Bueno, hagamos una cosa. Vos escuchá muy bien cuando yo canto y después repetís. One, two, three. La farolera tropezó y en la calle se cayó y en la calle se cayó. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué se cayó? No sé por qué se cayó. Se cayó porque había un palito en el piso. Seguimos, dale. ¡No! ¡Esperen, esperen! ¿Pero qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¡Ah, un lorito! ¡Léjanos cantar! ¡Yo quiero saber qué le pasó! No le pasó nada. No, no le nada. No le pasó nada. Seguimos. La farolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un parque se enamoró de un coronel. ¡Aquí por un parque! ¡Aquí por un parque! ¿Se enamoró? ¿Y se casó con el coronel? ¿O después se separaron? ¡Aquí por un parque! ¡Aquí por un parque! ¡Aquí por un parque! ¿Seguro? ¿Sabes qué me parece? Es exactamente ahora, en este momento. Estoy feliz. Así es. Estoy feliz. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te amo. Te amo. ¿Qué? ¿Qué anillos venís? ¿Qué? ¿Qué anillos? ¿Cómo se hace? No sé que hay que hacer anillos de oro, de plata, de uranio. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Pero nunca lo hice. ¿Cómo se hace? Sebastián tiene que bendecir los anillos. Sí, eso es así. Tiene que bendecir los anillos. Hay que contarle a todos. Hay que hacer una fiesta. ¡No! ¡La fiesta! Pará. Tirar la puerta de la ventana por la casa. ¿Qué? Pará. No sé cómo. Pará. Pará un poquito. Primero tengo que hablar con los chicos. Después tengo que hablar con las chicas. Y después tengo que decírselo a Andrés. ¿Andrés? Sí, sí. Yo sé que... No, ¿por qué lo nombrás? Mirá, vos... Si nos vamos a comprometer, está todo bien. Vos escuchá. Yo sé que ustedes no se llevan muy bien. Pero no quiero que se enteren por terceros. No es justo. ¿No? ¿Cómo? Ah, es una cosa de mucha altura. Me parece que... Puedo llegar a aceptarlo si hay otro beso para mí. ¿Ahora? ¿Radió Rincón de Luz? Hola. Mirá, yo quería dejar una opinión por este tema del bebé. Sí, sí. Díganos. Me llamo Marta. Y quería decir que a lo mejor la mamá no tiene trabajo. Y no tiene con qué alimentar al bebé. Pero tendría que haber contado su problema. No dejar al pobre nene como si fuera un regalo. Sí, eso es lo que decimos nosotros. Bueno, era eso nada más. Un beso a todos. Y ojalá que pronto se solucione este tema. Bueno, gracias señora. Chao. Y seguimos en Radio Rincón de Luz. Por favor, denos su opinión acerca de la triste historia de Gastón. El bebé abandonado. Y acá tenemos algunos mensajes. Rosa nos felicita por la radio. Y nos dice que ojalá la mamá de Gastón recapacita y vuelva a buscarlo. Oscar nos mandó un saludo. Y dice que si supiera manejar y su papá le prestara el coche, la atropellaría a toda velocidad. No, por favor. Tampoco exageremos. Escuchame, Oscarcito. ¿Sabés lo que pasa? Hay que ver porque por ahí esta mamá tenía muchos problemas y abandonó a Gastón, ¿eh? Hay que tratar de comprenderla. El problema lo va a tener si viene a buscar a Gastón. Claro, un problema legal. No físico. De las patadas que le voy a dar. Pero, amigo, esa cara de nabo que tenés lo va a asustar, pobre pibe. Pero callate, corcho. Vos no sabés nada de psicología. Psicología, en todo caso, Luis. Es lo mismo. No, no es lo mismo, Roña. Y ya deberías saber hablar con propiedad. Además, lo que dice corcho es verdad. Lo va a asustar. ¿Tanto yo soy? No, no, para nada. Ah, mira quién habla. El ciego se ríe del desgollado. Y si no, pregúntale a Tamara. ¡Qué gracioso! Bueno, pero ya, basta, basta, ¿eh? Sí, mejor no le contesto. A ver, decime, che. ¿Se puede bautizar dos veces a una persona? Si lo decís por este pequeño, la verdad que ni siquiera creo que lo hayan bautizado. ¿Y ustedes dos no tienen nada que hacer por ahí? ¿No se estás echando a los dos? Bueno, sí. Ah, muy considerado. ¿Se puede saber por qué? Es que quiero que nos dejen a mí y a corcho con Gastón solo. ¿Ah, querrás decir a corcho y a mí? No, vos no. Yo y corcho. No, no entendés, Luis. Se dice corcho y yo. No, vos también te querés quedar. Al final yo tuve la idea y a Miri me echan. No, lo que ellos te quieren decir es que primero tenés que nombrar al otro antes que a vos. Ah, tanto, Lio, por esa pavada. Bueno, bueno, ya basta, basta. ¿Y para qué quieres quedarte con corcho? No, se dice para qué quiere quedarse corcho con vos. Es lo mismo, dale. Ah, che, al final yo tenía razón. Pueden parar de una vez. Me siento como Curlil de los tres chiflados. ¿Me puedes explicar para qué quieres quedarte con corcho a solas? Para bautizarlo y limpiarlo todo el bebé. Sí, lo cuidamos y lo hacemos dormir. Dale, por favor. ¿O acaso van a decir que no nos tienen confianza? No, perdón. No. Guache, nos han sacado nuestras ganas de ser madre. Y sí, averiguar, averigüé, pero... Aquí en el hospital de la zona había una enfermera que tuvo una criatura hace cinco meses. Imposible que sea la madre de Gastón porque su sangre era totalmente distinta, incompatible. Es imposible. ¿Aberiguaste algo más? Una joven de 20 años. Estaba embarazada, su novio la abandonó. Y según la asistenta social, no sabemos nada de ella. Bueno, habrá que seguir investigando. Sí, esa mujer tiene que estar, tiene que aparecer por algún lugar. Yo te digo algo. Si esa mujer vuelve a buscar el bebé porque se arrepiente, el hogar se nos viene abajo. ¿Para tanto? Se están encariñando mucho con Gastón. ¿Se están en el hogar o... O el doctor Brausen? ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarla? Hola, señora. Yo me llamo Norma y soy la mamá de Gastón. Yo vine de Bahía Blanca con Gastóncito y cuando llegué acá me robaron todo. Me sacaron la billetera, el bolso con la ropa, todos los documentos, todo lo que yo tenía me robaron todo. ¿Por eso fue que dejó a Gastón? Claro, porque no podía mantenerlo. Porque además yo en la cartera tenía una libretita con la dirección de mis parientes acá. Me robaron todo. ¿Y no hizo la denuncia? No, no nos agarró más a esos. ¿Y por qué lo trajo a este hogar? Porque yo estaba en la estación de los micros y bueno, justo escuché la radio de ustedes y bueno, y hablaban también del hogar que pensé que bueno, que ahí iba a estar bien mi nene. Entonces, pero bueno, yo ya me encontré con mis parientes de acá. Por eso lo vengo a buscar. Está acá. ¿Y señora? ¿Me trae mi Gastón? Te van a llevar el bebé, se lo van a llevar. Pará, Colo, ¿qué decís? Sí, vino la madre, se lo van a llevar. ¿Qué? Sí, se lo van a llevar. No, no, no puede ser, yo voy a ver, yo voy a ver. Esa mujer con Gastón no se va. Pará, Tamara, ella seguro que es la madre. Lo abandonó, no se merece otra oportunidad. Hay que ver por qué hizo lo que hizo. ¿Qué hizo? Abandonó el bebé, Laura. Ah, sí, le robaron. Es muy pobre. Perdón, ¿y eso qué tiene que ver? Y tal vez no tenía plata para mantenerlo. Ay, sí, ya me la imagino. Vendiendo fichas de teléfono. Ay, abajo de una lluvia torrencial. Y los rayos le caían cerca. Rompía toda la vereda. Pero no, ella tenía que juntar plata para darle de comer a su hijo. Maru, ¿puedes dejar de soñar que Belén nos va a explicar todo? Chicas, este tema me pone mal. Es como que me deprimo. Si ella en realidad es su mamá, se merece estar con su hijo. Piensen, si a nosotras nos vendrían a buscar nuestras madres o nuestros padres, nos gustaría irnos con ellos. Tienes razón. ¡Ese bebé no se va! Eso, no se va. Chicas, imagínense qué mal que se va a poner Mili cuando vuelva. Me encanta este lugar. Es re tranqui. Sí. Está bueno para venir con amigos, ¿no? Sentarse, charlar un rato. Javier, no es porque seas promo, pero mirá la verdad que es. ¿Qué pasa? No, tengo un torneo de polo y, bueno, no puedo llegar tarde. Nos tenemos que ir. Qué lástima. ¿Y eso? Son unas fotos mías. A ver. Me las dieron hoy. Mirá, mirá. Guau. Mirá, esta me gusta. Esta. Bueno, es tuya. Agárrala, sí. ¿En serio me la regalás? No hay problema. Bueno, mirá. La voy a poner en mi habitación en un portarretratos, así la tengo cerca y la veo siempre. Bueno. Eh, nos tenemos que ir. Bueno, Mili, chao. Chao. ¿Nos hablamos? Sí. Chao. Bueno, chao. Y gracias por todo. ¿Me trae bastón? Disculpeme, señora, pero no puedo dejar que lo vea. ¿Qué? Pero si es la madre. Espere, doña, que enseguida se lo traigo. Matilde, venga acá. ¿Qué pasa, señorita? No quiero que traiga bastón. Además, no me gusta que se metan en conversaciones ajenas. Bueno, está bien. Yo lo único que quería era ayudar. Pero ¿por qué no me deja llevarme a mi hijo? No es tan sencillo. Yo primero tengo que corroborar que usted es la madre verdadera. ¡Eso! Pero a mi hijo lo tiene que devolver. No puedo. Necesito una autorización del interventor judicial. ¿Interventor judicial? No entiendo. Bueno, nosotros notificamos al juzgado de menores. Y ellos nos dijeron que antes de entregar al bebé tenemos que conocer la identidad de la madre. ¿Juzgado de menores? ¿Pero por qué avisaron tan rápido? Si yo hace unos días que lo traje. Es mi hijo. Tiene que devolvérmelo. Lo siento mucho, pero no puedo. La verdad, yo tengo que saber si usted es la madre verdadera. Solo así voy a poder dárselo. ¡Eso! Soy el hombre feliz. El hombre más feliz del mundo. La tierra me queda chica, querido. Facundo, Facundo. ¿Qué? Los zapatos. Sí, papá, me sacan los zapatos. Pero está todo bien. Hoy en la alegría ella me dijo que sí. ¿Qué te pasa? Estoy feliz. La palabra feliz me queda chica. ¿No se nota? Hombre feliz, hombre feliz. ¿Qué? ¿Por lo de Belén? ¿Por lo del compromiso? ¿Cómo? ¿Por lo de Belén? ¿Por lo del compromiso? No, ¿verdad? ¿Por lo de Belén? ¿Por lo del compromiso? ¿Einstein qué hizo? ¿Descubrió la teoría de la relatividad? Sí. Bueno, después ¿qué más hicieron? ¿Qué hizo? ¿Colón descubrió América? ¡Es una pavada! ¡Yo soy el hombre más importante sobre la tierra! Porque el consejero de Belén Fraga me diga que sí. Bueno, me parece que estás exagerando un poquito. ¿Cómo exagerando? ¡Jamás! Está Spinetta, está Feline. Hombre genial. Yo soy mucho mejor que ellos. Así que vamos a festejar esto con una... ¡Oso! Conmigo no cuentes. Pará un poquito. No cuentes conmigo. Los amigos están en las buenas y en las malas. ¿Verdad? Estas son las buenas. Así que vos y Sandokan van a brindar conmigo. Mirá, estás tan loco. ¿Qué parece? Tan contento que... Mirá lo que... Después tiene que venir Marisa a limpiar. ¡Y Marisa se limpia! ¡Viniendo con Marisa también! ¡Ey! ¡Ostinacidad! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa que entren así a las corridas? ¡Está abajo! ¿Quién? ¡La mamá de Gastón apareció! ¿Qué? Sí, andá a verla que nosotros te lo cuidamos. Está bien, pero no se muevan de acá, ¿eh? No, como estatua, mirá. Ya no se hagan lo gracioso que es en serio. Está bien, nosotros te lo cuidamos. Péndex, parece que volvieron a buscarte. Sí, justo ahora que me empezaba a sentir una madre. ¿Qué? ¡Bueno, es una forma de decir, tarado! ¿Usted es la mamá de Gastón? Sí, señor. Y vine a buscarlo, pero no me dejan ni verlo. Bueno, es lógico. Usted tendría que demostrar que es la madre con algún documento de identidad o con algún certificado de nacimiento o algo. Pero no tengo nada. Yo le dije a la señora que me robaron todo cuando vine Bahía Blanca. Pero, ¿puede darnos algún dato sobre él? Sí, es rubio, tiene los ojos muy claros y le da en la colita. Bueno, sí, pero habría que encontrar otra forma de corroborarlo. ¿Un análisis de sangre? No, ¿qué? Andy, ¿por qué no hacemos otra prueba? ¿Me prestarías un papel, un lápiz, algo? Sí, 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 cómo no. Señora, usted cuando dejó a Gastón, lo dejó con una notita, con un mensaje, si no es molestia, me gustaría que usted escriba. Lo que quiera. Así podemos compararlo con la letra del mensaje. ¿Y? ¿Qué pasa, Norma? Es que... que yo no sé ni leer ni escribir. ¿Qué? ¿Y entonces cómo hizo para escribir la nota? Lo que pasa es que pasó una señora en la plaza y yo le pedí que me la escribiera. ¿Y esa señora se la escribió sin preguntarle nada más, sin tratar de persuadirla de que no haga eso? Sí, pero bueno, yo... yo le expliqué mi problema y ella me dio la razón. Además, yo le conté que lo iba a traer a este hogar y me dijo que acá le iban a tratar muy bien. Claro, ¿y usted lo trajo acá y no se presentó? ¿No explicó su problema, nada? Lo que pasa es que... que, no sé, me dio vergüenza y... y me dio miedo. Bueno, yo creo que ahora, si me permite, vamos a tener que hacer el análisis de sangre. Así que yo voy a llamarlo a... a nuestro médico del hogar para ver si puede disponer mañana o ahora mismo, si es posible. ¿Hola? Sí, residencia del conde Brausio. Buenas tardes. ¿Facundo sos vos? Creo que sí. No, habla Perkins, su mayordomo. En este momento, el señor no se encuentra en condiciones psíquicas, físicas y lo otro, que es sóbricas, porque está un poco... en otro momento tal vez lo pueda atender. ¡Gracias! ¡Gracias! Me colgo. Jorge, dame aquí los amigos. No, no. A lo mejor estaba en un momento muy importante, estaba ocupado y... Hagamos esto, señora. Usted mañana, mañana, se acerca aquí al hogar y vamos a hacerle el análisis de sangre pertinente. Bueno, está bien, como ustedes quieran, pero... pero sepa que Gastoncito es mi hijo y que todo esto no es necesario. Bueno, ahí creo que se está equivocando. Para nosotros, esto es muy, pero muy necesario. Está bien, como ustedes quieran. Pero... antes que yo quería pedirles un favor. Diga. Bueno, yo no comí nada en todo el día y yo quería saber si me podían dar algo. Sí, sí. Si no es molestia. Sí, seguro. Ahora vamos a la cocina y hago que separen algo. Bueno. Bueno, gracias. Disculpe. No, por favor. Por favor, por favor. Gracias. Claro, cuando yo te llamo con problemas, me escuchás. Cuando te llamo y te cuento algo lindo, ¿ves cuando quieres escuchar problemas? No me... Hola, ¿me escuchás cuando te...? No sigas insistiendo con eso. Tres horas, pip, dos minutos, ya sé. Quiero hablar con alguien que me escuche porque estoy contento. Sí, ya sé que pasaron 30 segundos más. Pip, pip, ya sé. Hola. No trates de insistirme porque mi corazón pertenece a Belén Fraga. ¿Quién es? ¿Quién es? Marisa. ¿Cómo le va? Pero Marisa llegó en un momento tan especial, tan beautiful. Le traje el traje de la tintorería. ¿De qué se ríe? Es una pavada. Le traje el traje. ¿Le pasa algo? ¿Se me nota? Se me nota en la cara, ¿verdad? Sí, se me nota. Es algo muy especial, muy último. Estoy in love. Estoy enamorado. Eso me pasa. Marisa, me encanta compartirlo con usted. Estoy enamorado, estoy muerto. Y al traje también lo quiero. Me traje el traje y fue, pero buenísimo un hallazgo. Como me saco el saco, me pongo el pongo, pero no me lo puedo poner. Está difícil. Voy a dormir una cita. ¿Se enamoró de mí? Antonio, quiero pedirle un favor. ¿A mí? Sí, quiero que me ayude a revisar la baulera otra vez. ¿Para qué? Bueno, porque Dermira me dijo que ahí guardó algunas cosas. Recuerdo desde cuando vivíamos en la otra casa. Y quiero ver si encuentro fotos o cartas. Algo. Pero ahí no hay nada. Yo ya hice limpieza la otra vez. Por favor, Antonio. Hola. Hola, señora. Hola, tía. ¿De qué hablaba? Eh, no, la señorita Gaby que me pedía que por favor no me olvide de cargarle en after auto. Sí, eso. Quería decirte algo. Bueno, con todo lo del bebé no pude decírtelo antes. ¿Decirme qué? Voy a comprometerme con Facundo. ¿Ah, sí? Sí, no quería que te enteraras por terceros. Quería decírtelo yo personalmente. Gracias. Es un lindo gesto. Yo quería... No, no, no digas nada, Belén. No hace falta. Y no te preocupes. No voy a interponerme entre ustedes. Ahora, me gustaría decirte algo como amigo, ¿no? Sí, decime. Ustedes son muy distintos. Creo que no va a funcionar. Pero no es tu vida y tienes todo derecho al mundo a intentarlo. Supongo que sí. Ahora sí, el tiempo llegará a darme la razón, Belén. No te olvides que voy a estar acá y... que puedes contar conmigo para lo que sea. Para algo somos amigos, ¿no? Está muy rica. Claro, como que la he hecho yo. Hasta hierbabuena le puse. ¿Yerba qué? ¿Cómo digo que se llama? Hierbabuena. Es una hierba aromática que se usa mucho en España. Yo la cultivo aquí en el vivero. Saberio, ¿podés venir al vivero? El perro se está comiendo todas tus plantas. Ah, no, pero yo no se los voy a permitir. Sí, yo te juro que no sé qué hacer. Ah, pero es que este cachorro es imparable. Es catarlo, algo mejor. Pero, ¿cómo van a sacarlo a esta hora? No, es una locura. Son casi las siete de la tarde. Gaby, por favor, piénsalo. Mira la hora que es. Bueno, dale, Andy. No hace tanto frío. Un ratito que sea. Media hora y volvemos, ¿no es cierto? ¿Y yo qué soy? ¿La hija de la pavota? Si no me llevan a mí, el bebé no sale. Bueno, nadie va a salir a esta hora y punto. Y mucho menos con Gastón. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Damos una vuelta en la manzana y volvemos. ¿No es cierto, Gaby? Además, el bebé es muy chico para salir a esta hora a pasear. Bueno, pero vas a ver que un cambio de aire le hace bien a Nene. Además, le va a encantar. Gaby, pueden ir a pasear cuando quieras, pero no tan tarde. ¿No te das cuenta que estarán anocheciendo y el cambio de clima lo puede enfermar? Ahora, mañana por la mañana, como a las diez, es distinto porque va a haber solcito. ¿No te parece? Y si salen, mañana me llevan a mí. Bueno, está bien. Los llevamos mañana. No, está bien. Está bien nada. Si no me llevan a mí, el bebé no sale de acá. ¿No es cierto a mí? Maru. Bueno, calmate, Maru. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos quedamos a jugar acá con Gastón y mañana los llevamos a pasear a la plaza de San Isidro. Y la llevamos a Maru. ¿Nos van a llevar a los juegos? Sí, te vamos a llevar a los juegos. ¡Woooh! ¡Bien! Hola. Hola. ¿Saben el teléfono de acá por si quiero llamar para saber cómo está Gastón, mi bebé? Sí. 9-9-9-1-1-1-9. Al bebé te lo vas a llevar, ¿no? Y sí, en cuanto pueda me lo llevo. Porque él es un niño. Y los niños tienen que estar con su mamá. Sí, pero sí tienen mamá, ¿no? ¿Usted vive lejos? No, cerca de Rodríguez. ¿Saben dónde es? Bueno, no es tan lejos. ¿No los vamos a ver más? Sí, y bueno, ahí se queda acá. Ah, pero bueno, en cuanto me lo devuelvan me lo voy a llevar. Saben, estábamos tomando cariño. Se nota que él es taño. ¿Ah, sí? Cuando llora, llora mucho. Se ve que la quiere. Debe ser por el pecho. Yo le daba de mamar, ¿saben? Y seguramente no se acostumbra a la mamadera. Ah, ¿y cuándo se vaya? ¿Lo podemos ir a ver? Claro que sí, Angelito. Vamos a hacer una cosa. Yo mañana cuando lo venga a buscar les voy a traer mi dirección así ustedes cuando quieran nos pueden ir a visitar. ¿Eh? La madre es muy humilde y antes de pasar hambre decidió dejarlo acá. ¿Cómo pasar hambre? ¿No dijo que le daba el pecho al nene? Y eso dijo ella. Y sí, pero tal vez a darle el pecho se estaba quedando sin leche. Sí, pero si es muy humilde como dice la coro es de creer que por ahí no comía muy bien y no podía darle el pecho. Chicas, ¿por qué no buscamos el lado positivo de esto? Gastón recuperó a la madre y ella le va a poder dar el pecho. Ay, ¿quién pudiera? ¿Entonces va a haber el capamento? Obvio. Así yo puedo estrenar las cosas que me regaló mi abuelo. No, mañana yo no puedo porque tengo que salir con... No, no, eso no va a poder ser porque Jorge le va a tener que dar la confirmación para que la madre se pueda llevar al bebé y eso no va a ser fácil. ¿Y la semana que viene? No, no. Tampoco porque la semana que viene seguramente vamos a ir al campo. ¿Y yo voy a poder llevar mi secador de pelo? Y como poder llevarlo vas a poder pero no creo que lo puedas enchufar. Es verdad, Vero. En las carpas no hay luz. Ay, qué romántico. Oscuras con los varones. Ay, ¿qué es? ¿Seguro que hacemos fogatas y cantamos canciones alrededor del fuego? Chicas, yo les prometo que de ese campamento vengo, vengo de novia. ¿De novia? ¿De quién? Sorcina. Ay, a ver, ¿de quién gustas? Que no lo es eso. El juego es decir la verdad si no una consecuencia tendrás a ver, decide quién gustas. Si no a Berlín, si no a Berlín te vas. Mejor juguemos al doctor. No todas en fila, revisación. No vale correr y escapar. Si no a Berlín, si no a Berlín te vas. A ver, ¿quién dijo que bailarás con mil y este rock? Lo dijo Gimel. No. Cumplí la prenda, fui yo. A ver, ¿quién dijo que cantaras un poema de amor? Lo dijo Mili. No. Lo dije yo. Si no a Berlín, si no a Berlín te vas. Juguemos todos a la mancha. Sí, sí, pero con una condición hay que tocarse con un beso, mancha. Y ahora sigo con vos. A ver, ¿quién dijo que bailarás con mil y este rock? Lo dijo Gimel. No. Cumplí la prenda, fui yo. A ver, ¿quién dijo que inventaras un poema de amor? Lo dijo Mili. No. Lo dije yo. Si no a Berlín, si no a Berlín te vas. Si no a Berlín, si no a Berlín te vas. Hola señora, por fin lo encuentro. Sí, ya tengo al bebé que usted quiere. Y es muy blanquito y tiene los ojos muy, muy claritos, iguales a los suyos. Nadie va a decir que no es su hijo. Mañana tengo que ir a buscarlo. A la plaza que está frente a la iglesia de San Isidro. Sí, así que mañana mismo se lo llevo. Eso sí, vaya juntándome el doble de lo que hablamos. Sí, como escucho, el doble señora. Y porque conseguirle a ese mocoso no me va a resultar nada fácil. Sí, mañana lo tiene señora. Pero acuérdese de lo que pactamos. La guita antes que la entrega. ¿Seguro que no está, piojo? No, no está, no está, no está. No te preocupes que la mañana va a tribunales. La oficina es toda para nosotros. Si va a caer y yo me muero, ¿eh? Pero yo también me muero. Pero no viene, en serio, no lo voy a saber yo que soy el socio. ¿Socio? ¿A quién saliste tan cara dura vos? Pero él tiene que estar de convierta de mí. Clementi, me voy. No, pero no te preocupes. Debe ser un cliente. Si Clementi no toca timbre. Qué desobediente que es esta mujer. No responde. ¿Cómo le va? Lorenzo, por favor. Sí, Lorenzo. Sí. Venga, venga. No, usted siempre se me queda como paradito. Pase. Gracias. Cuando entre, pase. Lorenzo, qué lindo verlo, Lorenzo. Tanto tiempo que no venía por aquí. Bueno, en realidad estuve pensando en esa señorita que usted me habló también. Bien, Matilde. Y me decidí. Quiero conocerla. Lorenzo. Lorenzo, por Dios le pido. Deje con Matilde. Eso es el pasado. Ahora la empresa brinda nuevas prestaciones. Vino a la ruleta del amor, Lorenzo. ¿La ruleta del amor? La ruleta del amor. Usted es un afortunado. El azar lo llamó. Permítame. A ver, grite. Marisa. Grite Marisa. ¿Marisa? Con grite loco, con más fuerza, con ventura. Marisa. Ay, qué bien lo de... Bárbaro. Marisa, por favor. Vení, Marisa. ¿La ve? Mira qué linda, con el carpinchito y con todo lo que tiene. La veo. Mucho gusto. Libre y sin compromiso. Ah, sí. Igual que yo. Mucho gusto. Yo no soy la candidata. ¿Te acordás, Piojito, que es mi hermana? Que es más tímida. Ah, claro, sí. Bueno, en realidad, sí. Yo necesito a alguien que pueda acompañar a mi mamá. Sí. Tiene que ser no tan joven ni tan grande, ¿verdad? Pero eso sí, de buen carácter y muy dulce. Pero dulce, Lorenzo. Esta chica es una dulzura. Tiene encima. Mire lo que... Y la hermana, más dulce todavía, Lorenzo. Más linda, porque este es el patito feo de la familia. Sí, sí. No dicen que está la fea. Sí, sí. Permítame, disculpe. ¿Qué pasa, Lorenzo? En realidad, yo estoy interesado en conocer a la otra. Usted me dijo que hablaba bajito. Disculpe, pero no es por desmerecerla, pero... Yo estoy interesado en conocer a Matildita. Está bien, no me hagan caso, ¿eh? Malcríenlo nomás. Ay, más no sé para qué tanto rollo. Si al final la vieja se lo va a llevar igual. ¿A qué vieja te referís? ¿A Carmen? No, Maru. Matilde se refería a la mamá del bebé. Pero se expresó mal, ¿no? Ah, yo decía. Así a mí, ¿qué me importan las estupideces que hacen ustedes? Ojalá lo jen de los lindos y aprenden a escucharme. Gabi, tiene que ser ahora que lo saques. ¿No podés sacarlo en un ratito que hay solcito? No, pero si está abrigado. Ufa, dale, nos vamos. Haceme un favor, en un ratito hay sol. Ahora está así todo tiritando, por favor. ¿Sabes qué nos parece un médico, Facundo? ¿Y cómo es un médico? ¿Qué cara tiene un médico? No lo sobreprotejas. Está bien abrigado y el cambio de aire le va a venir bien. No lo sobreprotejo, pero dentro de un rato hay solcito. Bueno, Gabi, no tardes mucho. No te olvides el horario de la mamadera. Ufa, nos vamos. Bueno, no te preocupes que cuando sea la hora de comer, va a estar acá. Y si se te olvida, no te preocupes porque él te lo va a recordar. Es un tragón de primera. Ustedes dos, a ustedes dos. Mili y Maru, se portan bien. Sobre todo vos, Maru, portate bien. Ufa, ¿yo qué hice? Ya me estás retando. No, te estoy retando. Lo digo por decir. Bueno, no me gusta que me lo digas. Aparte, yo soy buena y me porto bien. ¿Me haces un favor, Gabi? ¿Le pones el capote al convertible cuando salís? Porque si le pesca un resfriado, me tienen que llamar a mí. En serio, cuídalo. ¡Ay, nos vamos de una vez! A este bebesito no le va a pasar nada, ni se va a resfriar, ni nada. Porque está muy fuerte y además tiene músculos de deportista, ¿verdad? Bueno, y mi paciencia tiene un límite. ¡Nos vamos, Gabi, dale! ¡Nos vamos, dale! Llévalo, Maru. Despacito. Yo no sé cómo llevar esta cosa. Despacito. Mirá, agarré de acá. Con cuidado. Pero no puede ser que no sepan eso. Es que, nene, todo el mundo tiene que ser sabiendo todos. Aparte, Guillermo, ¿de qué te lo hagas vos? Porque, ¿sabés? Vos muchas memorias, muchas memorias, pero bien que no descifrán las letras, ¿eh? Eso no es verdad, porque yo tengo problemas, pero cada vez tengo menos. A ver, genio, larga rollo. ¿Qué es soberanía? Ah, ¿ves este enganché? No lo sabés. ¿No será soberanía? Agá. Vamos. Venga acá. A ver, acá. Por acá. Soberanía. Tenía razón, Guillermo. Este tarado se equivocó. Soberanía. Claro, es todo de él. Soberanía, no soberanía. Ah, a ver, genio, ¿qué es eso? La soberanía son los derechos y la autoridad que se tiene sobre cada uno de los territorios que se debe defender. ¿Defender de qué? Qué sé yo, si nosotros nunca nos peleamos con nadie. Ustedes no son más brutos nada más porque no nacieron antes. Mirá, milita, parrachas, vamos. Vamos. Mirá, milita, parrachas, vamos. ¿Cómo tarda, no? Sí, no es muy puntual, no entiendo. ¿No quiere recuperar a su hijo? Aquí os traigo café. Así matizáis un poco la espera. Gracias, padrino. A lo mejor no tenía plata para el colectivo y no sabía cómo venir. No sé, no sé, Belén, pero lo que sí sé es que esto es extraño. No, café ahora no, por favor. Yo no la puedo esperar mucho más. Tengo pacientes esperando en el hospital. ¿Qué vamos a hacer? Llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Pero para qué? ¿A la policía? Porque tengo un amigo que es comisario y algo me puede averiguar. Esa tan norma. Guau, ocupado. ¿Están seguros que llamó el teléfono? Porque si está pasado a la cocina, suena allí, pero aquí no. No, acá no suena. No, ya, a ver, a ver. No, este teléfono está bien. Voy a preguntarle a los niños si han pasado todo el día cerrados en la cocina estudiando. No sé, yo puedo esperar un poco más, pero me tengo que ir. Cualquier cosa, llámenme. Esperá, espera un poco. Esperá un poco. Un segundo, aunque sea. Ven acá, el teléfono no sonó. ¿No sabés si llamó la mamá de Gastón? No, pero nada. Pero qué extraño esto. Pero, ya sé, a lo mejor se perdió, como no sabe ni leer ni escribir. Sí sabe escribir. ¿Cómo? Sí, sabe escribir. Porque ayer, cuando yo entré a la cocina, estaba ella al lado del teléfono escribiendo algo. Debe haber sido cuando yo estaba con Gaby. Ella quería sacar al bebé y yo la persuadí de que no lo hiciera. Claro, era bastante tarde y yo la dejé un momento sola porque fui al vivero a atar el perro de Mili. Cada vez es más extraño esto. No, yo no puedo creer porque además hay otra cosa que ella me dijo. Ella me dijo que escuchó la radio en la estación de micros. Pero, ¿la radio llega hasta ahí? No sé. Yo sí sé. No, no llegaste. ¿Dónde está el bebé ahora? El bebé está con Gaby en la plaza. Lo sacó para tomar aire. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Maru, qué te pasó! ¡Me duele! ¡Maru, qué pasó! ¿Qué te pasa? No, nada, es un golpe. Claro, porque aún no te pasó. Seguro que me quebré el pie y ahora me van a tener que operar. ¡Ay! ¡Me duele! ¡Sí, tengo! ¡No tengo! ¡No tienes nada! ¡Sí! ¡A ver, pará! ¡No puedo! ¡Vení, vamos! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!